Muy buenos días a todos mis fieles seguidores, secretores, acá les traigo una nueva historia 100% real, como en todos los casos. Bueno, en principio, gente no venga a estos lugares por ningún motivo. Cuiden el bien más valioso de todos los hermanos estando en vida que la libertad de la familia. Bueno, en ese orden de ideas, en estos lugares solo van a encontrar pérdida de familiares, pérdida de vínculos familiares, por supuesto. Van a perder muchos años de su vida. Tienen todo para perder estando acá adentro. Por supuesto que yo las historias que cuento siempre me... Básicamente trato de contar lo más severo, lo más duro, las situaciones más traumáticas que un ciudadano pasa. Es decir, situaciones inimaginables que un ciudadano pasa en estos lugares con el fin de que ustedes concienticen, se replanteen de no venir a estos lugares por ningún motivo. Nada, que traten de continuar trabajando, traten de continuar estudiando, con el fin que el día de mañana no vengan a estos lugares por ningún motivo. Gente, nada, pasa ahí que la vida es muy... Es única, es muy corta, como para perder tiempo en estos lugares. Yo me di cuenta, la verdad, que después de haber transitado el 50% de mi vida en prisión, con la pérdida que conlleva todo eso, ¿no? La pérdida de vínculos familiares, como acabo de decir, no quiero repetirlo, pero no lo voy a hacer. Pero bueno, tengan presente que pierden absolutamente todo acá adentro. Y encima, es incierto si vas a salir en vida, en libertad, porque las penas que te van a aplicar son penas del doble que las que te aplicaban antes. Esto no justifica que no vengan a la cárcel, sino que, nada, no cometan ningún hecho delictivo, no cometan delitos, nada, no se metan con... No sé, las mujeres hoy por hoy tienen mucho poder. No digo que está bien ni que está mal, simplemente estoy diciendo que les tienen mucho poder y, nada, meten en cana a mucha gente. De hecho, yo crucé mucha gente que está en cana por ese tipo de delitos que antes no había. No sé si será cierto, ¿no? No estoy... Acá no se trata de justificar a uno o a otro si es cierto o no es cierto lo que hizo. Pero no hay duda de que está lleno de detenidos, que están en cana por meterse con mujeres, así sea desde algo menor, algo mayor, que no voy a entrar en detalle a los delitos, porque ya muchas veces ya lo hice, como también a los fisuras que andan rastreando, que vienen a estos lugares a pasar cosas, sometimiento, más allá que sus compinches, sus colegas, están todos en cana y entre ellos se hacen la segunda y tratan de pasarla lo mejor posible en estos lugares. Por eso la creación de tantos pabellones y iglesias se suman, se suman, que como siempre digo, ¿no? El 75% de la cárcel es iglesia, el 15% debe ser población y el 10% autodisciplina. Es decir que el 75% es iglesia prácticamente, gente. Y bueno, en esos lugares, olvidate, si tenés una visita, te traen un poco de alimento, te lo retienen el pastor y el pastor hace la repartija entre sus compinches, casi que por lo general son abusadores, y a vos te van a dar la sobra. Eso en comisaría lo hacen, pero bueno, en comisaría no hay... es distinto, porque están todos mezclados, todos juntos, le pegan tumba mal ahí, primero comen los chorros y después comen los rateros y después por último, si sobra, come como nada. Peor que a los perros, se le da a los que están por abusos, así, delitos impresentables. Ya no quiero entrar en detalle con los delitos, porque a usted me parece que con la cantidad de contenido que consumieron, que yo realicé, o los contenidos que realizó otros colegas youtubers míos, yo desde acá le mando un saludo a ellos también, porque hay muchos que no sé nada de ellos, no se sabe nada, no suben contenido, no solo uno, varios. Espero que estén bien, de salud o en general, porque la verdad hay que hacer contenido desde la prisión, no es para nada sencillo. Más allá de que muchos de ellos no están en cana, por supuesto, están en libertad, pero bueno, nada, pasa nada, son seres humanos y hay que apoyarlos. Por eso les pido que se suscriban, que me apoyen con un like, que me apoyen con una suscripción. Saben que la suscripción es gratuita, un like también es gratuito. Bueno, la gente dice, vieron que la semana pasada reenferman, andan todos apestados. Espero que ustedes se cuiden también de eso, están en libertad, lo que yo lo que siempre con mi núcleo familiar, que se cuiden, no dejen de usar barbijo, pero me parece que porque la gente se relajó con los barbijos, y entonces por eso que se... Pero no es por la gente, es por la pandemia que hay, no sé si es el COVID o la gripe A, le detectaron a un familiar mío, se contagió él y su núcleo familiar, sus dos hijos y su esposa, y nada, estaban todos enfermos. Después del tiempo nos enfermamos todos acá, acá en el Yompa, en el pabellón nos enfermamos todos. No sé, somos 80 y creo que 60 estábamos enfermos. Ya se recuperaron casi todos, yo también. Bueno gente, mirá, se pasaron un par de minutos. Bueno, se llama el tema que nos ocupa hoy, y acá me ha pasado de todo a mi, pero siempre, nada, siempre pérdidas, porque en el último video que edité, no conté el 3 de final, que salimos todos lastimados, salimos todos trasladados, algunos con heridas gravísimas. Nada gente, pero no quiero entrar en detalles, pero ustedes se pueden imaginar. Se pueden imaginar, porque no todo es como uno a veces lo cuenta, porque a veces no quiere entrar en detalles por la grave situación que uno pasa, porque acá es como, no sé, estamos como, se pueden imaginar gente, esta es la ley del más fuerte, se usa metal largo, corto, se usa lo que sea, para salvar, algunos, algunos lo prenden fuego a otros, o sea, lo prenden fuego, refiero a que, no es que lo prenden fuego con un asta, le echan aceite hervido, grasa hervida en el cuerpo, lo he visto, le ha pasado a muchos pibes, estando dormido, ¿qué pasó? Que uno le calentó aceite, y le echó aceite estando dormido, no le importó nada, después cuando se despertó, le dio un par de puntazos más, y lo lastimó bien piola, eso ha pasado, lo ha pasado, a varios pibes, yo no quiero dar mención, de hecho, apoyo a Isamón, que es un preso conocido, le pasó lo mismo, en la Unidad 23, en el Pabellón 8, en 2000, 2015, por ahí, 2015, 2014, después no supe más nada del chabón, yo había tenido un combate con él, hace muchos años, un preso de tumbero, pasa que bueno, su propio compañero, encima se lo hizo, compañero de Lodotan, de limpieza, uno se despierta, a la madrugada, se le pasa un poco el pedo, de las pastillas, el alcohol que habían tomado, un día antes, fue un fin de semana, de heavy, para ello, y se encuentra con su celular, que no tenía crédito, mirá, por presa pagada fue, no tenía crédito en el teléfono, revisa, que tenía muchos registros, de llamadas, a otros números, que él desconocía, no tenía crédito, disculpen por la tos, bueno, no tenía crédito, y sumado a eso, se revisa la saca que tenía, y le faltaba mucha, mucho de lo que él tenía, un poco, un poco de marimba, un par de pastinacas, le faltaba todo eso, pero quizás él lo tomó, y no se acuerda, porque la gira, fue una gira de larga, que se pegó, un fin de semana largo fue, yo no estaba con ellos, en el pabellón, yo estaba en la cárcel, y estando en la misma cárcel, en el pabellón de tumbére, te enterás todo, más que son persos tumbére, entonces, siempre tienen conocido, en el pabellón, bueno, por eso fue, por un par de fases, un par de pastinacas, o un poco de crédito en el teléfono, o sea, se despierta de dormir, se encuentra que el teléfono se lo usaron, y hijo de este, hijo de su madre, habrá llamado hasta mi familia, me usó el teléfono sin permiso, y algunos presos, los códigos de los presos, son incorrompibles a veces, más allá de que uno sabe, que te puede llegar, puede llegar a perder la vida, te puede llegar a matar, como en el video que yo conté anterior, a este, sabíamos que ese día podía pasar, cualquier desastre, para cualquiera, cualquier algo irreparable, y lo hicimos igual, fue una cuestión de que, si no lo vas a hacer, quebrantá para todo el camino, y capaz que te faltan 15 años, para ir a tu casa, como a mí, me faltaban 16 años, para tener la libertad, ¿qué me va a importar? tenía que nada, yo tenía un poco de miedo, pero ¿qué voy a hacer? tenía que hacer la segunda, mi compañero, el gordomelo, que finalmente, él después hizo dos traslados más, hizo la unidad 13, la unidad 6, la unidad 5, perdón, y ahí bueno, ahí perdió la vida en un combate, en un combate, perdí la vida, por eso le digo, hay cosas que a veces no quiero contar, porque a veces en los combates, se da el desenlace final, que es, un desenlace lustoso, donde hay fallecidos, que a veces no quiero entrar en detalle, cuando digo no, no quiero entrar en detalle, porque por eso mismo, bueno, por suerte, nada gente, acá van a, es para, básicamente no van a ganar nada, van a perder, acá, mirando mis contenidos, hacen un mini curso, de las tumbadas, de cómo se vive en prisión, un mini curso malo, malo, porque no es nada bueno, pero, es también para que estén pillos, que no hayan otros lugares, por ningún motivo, gente, se me fueron los minutos de mierda, vamos, al tema que nos convoca, bueno, me encontraba en una cárcel, hace unos años, en una cárcel de, de Magdalena, no hace mucho, fue tampoco, resulta que me llegan, esquelas, esquelas, quiere decir cartitas, pequeñas, desde, es una cárcel de 24 pabellones, 24 pabellones, imagínense, es grande, 24 pabellones, de 26 celdas, cada pabellón, es grande, nada, entonces bueno, al Chabón lo llevan en Cana, para, para otro sector, nosotros estábamos en un pabellón 3, población, fueron, pero llegaron para el otro sector, para el pabellón, 18, 18, iba a decir 21, no, 18, estaba ahí, todo el mundo sabe, de qué cárcel estoy hablando, por el pabellón 18, depósito, estaba re lejos, como una cuadra y media, entonces no tenía comunicación, con nosotros, independientemente, que había celulares, pero esa cárcel, estaba muy apretada, y los celulares, no estaban legalizados, venía mucho la rique, y eso no había, muchos celulares tampoco, él no tenía tampoco, entonces no podía saber, las cosas que le faltaron, de las pertenencias, entonces manda una esquela, me la manda a mí, yo estaba de limpieza, vivía con la limpieza, yo no era limpieza, pero vivía con la limpieza, estaba como limpieza también yo, como segundo, porque si no estaba limpieza, que estaba, el segundo era yo, porque yo vivía con el, con el muchacho que estaba limpieza, que era un amigo mío, un viejo amigo mío, bueno, cuestión que me llevara, es que él a mí, porque no estaba el otro pibe, la leo, pum, era para el, el compañero de celda, el que estaba, en depósito, que estaba, que estaba en cana, que ahora después si quiere, le cuento, le cuento, porque estaba en cana, me manda a pedir un conjunto deportivo, un campeón de invierno, que tenía mucho frío, me decía, y yo, ¿qué campeón de invierno? Lo llaman compañeros de celda, del pibe, pero no, no, no del que no le mandó las cosas, al otro, le digo, flaco, no sabés si hay un campeón así, así, un conjunto así, así, un conjunto, no hay, este color blanco, con celda. Bueno, bueno, después que le describí, todas las cosas, que el chabón mandó a pedir, el muchacho me hizo, la verdad que no sé nada, me dice, me parece que no, pero me le voy a preguntar al pibe, no, flaco, le digo, si, para preguntarle le pregunto yo, lo llamo y le pregunto acá, lo llamo acá, me sale la parte, le pregunto, que fulano mandó a pedir esto, esto y esto, que se fije si no lo tiene, y nada, no da, para que quedemos mal, mal visto en toda la cárcel, por un conjunto deportivo, y un campeón de invierno, que hace frío, el chabón tiene frío, está acabado el frío, dice, o ustedes saben que en los depósitos, porque gente, por lo general, de que esto le comento al público, como también así los buzones, son fríos, debe ser por la, porque no hay, no hay cocinas, están todos, están todos encerrados, por lo general no tienen vidrio en las ventanas, no sé por qué hace más frío, debe ser por eso, porque no hay, no hay cocina, no sé, las duchas, no hay agua caliente, transita menos personas, y no, la gente, debe ser porque la gente no está acomodada, y al estar acomodada, no tienen calefacción, ni siquiera ningún detenido, para que se calefaccione una celda, y de ahí pasa un poco de calor para otra celda, la cuestión es que son lugares muy fríos, los lugares más fríos de la cárcel son esos, los depósitos, los buzones, bueno, en síntesis, bueno, me dice que el chabón no sabe, listo, lo llamo al pibe, a todo esto lo comento con mi rancho, mirá, llevo esta esquela, me siento resarpado, ya no sé ni qué hacer, le digo, el pibe está mandando a pedir cosas del chabón, encima del pibe fue tan cara por un combate que tuvo, la verdad que no merece que lo rastree, en la parte de última, vamos a la tumbera, le digo, no, no lo rastreamos nosotros que estamos de limpieza, lo va a rastrear este gil, le digo, porque es la verdad, porque de última, si lo tienen que rastrear, lo va a rastrear la limpieza, y de última, el día que lo cruce, lo invito a pelear, yo te rastreo, bueno, peleá si querés, por tus cosas, cosas que yo no hago, no tengo esa manía, por eso sobreviví tanto año en prisión, por no hacer cosas que no corresponden, trato siempre de ser legal, en todo sentido, por eso ando con la frente en alto, por todas las cárceles que transité en mi vida, anduve por todas, casi todas, absolutamente casi todas, quizá no digo absolutamente todas, porque me queda una que otra que no anduve, quizá porque, no sé por qué, por el destino de la suerte, debe ser, bueno gente, disculpen por lo poco la toque, le iba a decir, bueno, cuestión que en síntesis, no vayamos a asumir, lo llamo al chabón para la celda, le muestro la esquela, le digo, mirá loco, para que el chabón mande a pedir a cada rato las cosas, porque ahora, esto lo mandó esta mañana, llegó esta mañana, pero es de ayer, y bueno, como no le contestaron ayer, va a mandar a pedir de vuelta hoy, y vos sabés que una esquela, de allá para acá, para que llegue, pasa de mano a mano, pasa de máxima a mediana, y el pibe de máxima no cruza para mediana, más allá que es una sola cárcel, es todo máxima seguridad, es todo máxima, pero está dividido por máxima a mediana, tiene ese criterio de política penitenciaria, que no lo dejan pasar a los detenidos de un sector a otro, debe ser para que no se mezclen las cosas, porque son cárceles grandes, como le digo, de 24 pabellones, de 26 celdas cada pabellón, 26 celdas cada pabellón, le digo, no, para que mande a pedir, vos tenés las cosas, no, me dice, no sé, para que mande a pedir, yo ya hablé con él, me dice, hablé hace dos días, ah, ah, le digo, vos hablaste hace dos días, lo escucho, lo escucho, sí, yo hablé hace dos días, digo, bueno, con más razón, boludo, si vos hablaste hace dos días, y te manda a pedir las cosas, porque las cosas las tenés que tenés, loco, le digo, yo me siento reservado, que yo mande a buscar las cosas, me mande a la esquina a mí, a mí que me manda a pedir, si yo no vivía con él, cuestión que, por allá, el compañero de celda, la sopló, con el otro, con la limpieza, con la limpieza, con el otro pibe que vivía conmigo, que estaba de limpieza, la sopló, que tenía el camperón, el camperón, entonces, bueno, allá vamos, le caímos en la celda, enfiarrado, le dije, como flaco, vos te le campeón, acá tu compañero, se te entregó, mandale las cosas de pibe, no queremos quedar mal visto, en toda la cárcel, que acá los pabellones de enfrente, estaban mirando, que le rastreamos las cosas de guacho, encima, una cosa, rastrarlo de cheto, inventó la pelea por las cosas, que, una cosa de rastrearlo, corte de rastrearse, de la soga del vecino, porque este pibe, era vecino nuestro, porque vivía acá con nosotros, en el pabellón, era como un vecino, y rastrarlo cuando él no está, queda recontra, remalvisto, y acá enfrente, hay una banda de pibe conocido, tumbero, el pabellón del lado también, y no quiero quedarme a visto, boludo, por una pagada, así que bueno, mandale las cosas, no, yo no tengo, lo llamo al pibe del otro, que vivía con él, y luego, ¿dónde está la cosa? acá está el campeón, ¿no es este? y allá le, era ese, porque el otro, limpieza, sí, le conocía la ropa, el que vivía conmigo, sí, ese es el campeón, dice, bueno, flaco, le dice, si tenés campeón, tenés que tener conjunto, bueno, te reviso el bolso, no, ¿qué es revisar el bolso? que nosotros no hacemos riquiza, le digo, no hacemos riquiza, no, no, riquiza no hacemos, entregá la cosa y fue, vuelo, le digo, por allá se hace el ofendido, pum, y si tuviera un conjunto mío, entonces me dice, no, tu conjunto no quiero, quiero el del pibe, yo con berretina también, no quiero, no quiero nada tuyo, loco, le digo, y ya me sentí a resarpado, y yo te he hecho la mierda, después que me dé las cosas, saca todos los bolsos, saca un conjunto deportivo, un conjunto nai, azul con blanco, era el del pibe que estaba en depósito, el chabón estaba discutiendo con nosotros, que éramos limpieza, que estábamos para otras cosas, estaba discutiendo por cosas ajenas, bueno, no sé, me dice, estas son las cosas, y si me hace, me hace loquito, me habla mal, por allá de encinto, si termino, el chabón termina cobrando, le arranco, le arranco una planchuela, le di un planchuelazo en la boca, me parece que le di en la boca, por ser mal hablado, nada, creo que le bajé dos o tres dientes, quiso salir corriendo por la escalera, por allá lo agarro, lo agarro, se cae, se cae, y yo no me caigo por la escalera, se cae, se cae él, lo arrastro para arriba, digo, callate la boca, que va a venir la chuta, que ahí nomás está, en esa cárcel, lo que conocen, ahí nomás está la, ¿cómo se dice? la pecera, o donde está el Cobani, mirando, se ve, de ese punto, donde estábamos nosotros, en esa celda, lo agarro, lo arrastro para adentro, de la celda del mismo, lo ajusto, le digo, flaco, vos querés que, querés seguir cobrando, yo tenía toda la boca, con sangre, todo, ya me daba, no sé, pero ya me había puesto loquito, porque este Gil, boludo, nada, lo vine a hacer, queda mal en toda la cárcel, por una, con un camperón de mierda, bueno, de mierda no, porque hacía frío, necesitaba al pibe, aparte el pibe estaba por un, no estaba por cobarde en buzones, una cosa que se escape, y se da la fuga, y capaz que ni, ni me meto, yo digo, si, para qué se va a tejir el maricón, diría, no, para qué se va del pabellón, se dio la fuga, nada, el pibe se fue por una pelea con metal, con un pibe del pabellón de enfrente, y queda re mal, que nosotros hagamos oportunistas, como que quedemos como oportunistas, y le rastreamos las cosas, no me gustó, entonces por eso le di un replancholazo en la boca, le bajé uno o dos dientes, me parece, y se me bajaste los dientes, se me mueven todos los dientes, parate, le digo, no se quiere parar, cuando se para, bueno, se para, lo llevo hasta la reja, le doy un par de replancholazos por el lomo, lo dejo hecho en la cera, y lo he hecho a la mierda, por allá el compañero de celda, le digo, vos flaco, hermano de todo el mono, completo el pibe, a este que se fue, las cosas del otro, se parás en la parte de acá, y a todo el pabellón mirando, gente, nada, no se junten a mirar, le digo, no se junten a mirar, sigan haciendo su rutina, acá, fulano, pum, mandó, mira acá está la esquela, mandó a pedir que quiere leer la esquela, acá la tengo, no tengo nada que esconder, acá la esquela se las muestro, sí, ya sé, me dice, yo ayer salí a laburar, lo crucé a fulano, me pegó un grito, me acerqué, quería que el camperón y el conjunto, no hay, bueno, por eso mismo viene el problema, boludo, acá está la esquela, mirá, acá está la ropa del pibe, el que se fue recién, ahora va a mandar la requisa, capaz, porque se fue lastimado, bueno, por la culpa de, de no haberle mandado las pertenencias, nada, capaz que viene la requisa, así que fíjate, guarden los metales, todo, y yo tenía los metales encima, a todo esto, nada, está un perro hecho, un perro rabioso, está enojado yo, bueno, el pibe del otro, le termina de armar el mono, le digo, llevaslo hasta la reja, se lo dejan a la reja, cuando viene el personal penitenciario, pum, le pasamos el mono, se lo llevan arrastrando al mono, y al pibe que le armó el mono, el que mandó en cana, digo, vos pedazo de gil, le digo, vos por qué no pasaste el disparo, apenas te pregunté yo, por qué, esperate que venga el otro pibe, y te apretó, te aplicó mafia, y tuviste que, recién, soplar la bolsa, mandar en cana, por qué no dijiste la pibe, la parte no es mandar en cana, boludo, es más compañero, más solidario, con el otro pibe, que está pasando el frío en buzones, está acabado de hambre, debe ser por la falta de calorías, que está acabado de hambre, está lejos, no le podemos mandarle comida desde acá, no llega para allá, no llega, porque claro, vos se lo mandé a buena fe, pero él nunca le llega, bueno, en síntesis, que también me dije, flaco, armá el mono y tomate el palo, porque te acabás fierrazo, y el pibe, ante la situación, que lo vi, que al otro lo cagó a planchurazo, armó el mono y se tomó el palo, nada, lo corté de raíz, se fueron los dos del pabellón, pero gente, bueno, le traje esta historia, lo que ven que acá van a ver las mil y unas, y no vengan a otros lugares, para ver estas situaciones inimaginables, porque para mí, yo no, yo no, esto era una sorpresa, nada, no, pensé que iba a pasar esto, es un algo, también, inimaginable para mí, en ese momento, pero si estas cosas pasan, más de lo que uno piensa, bueno gente, voy a ir finalizando el contenido, para no aburrirlos, le voy a dejar un cordial saludo, para Matías, uy, ayer me mandó un mensaje, y mi hijo le mandó un saludo a Matías, bueno, bueno, el único Matías que me pidió ayer, bueno, le voy a dejar un saludo muy cordial para él, como así también para José Luis Caballero de Madrid, para la gente de la zona sur, la gente de la zona norte, zona oeste, de la provincia de Buenos Aires, como también la gente de Cava, que siempre me dan su apoyo incondicional, para toda la Argentina, para los países limitros, increíblemente me consumen, de más de 30 y, casi más de, casi 40 países me consumen, me marca la Zeta Ética YouTube, me mandan felicitaciones YouTube, nada, debe ser por la cantidad de gente que me mira, por todas partes del mundo, más allá que estemos en un conflicto bélico en Ucrania, y mi solidaridad a la gente de Ucrania, y a los países que lo apoyan, por las atrocidades que están viviendo ese pueblo, la verdad que es muy lamentable, muy triste, pero bueno, este canal no tiene nada que ver con todo eso, pero bueno, a esta altura, ya no me queda otra que solidarizarme con ellos, porque muchos me pidieron que opinaba, bueno, mi opinión es que me solidarizo, con la gente de Ucrania, la verdad que es, y nada, el miedo es su valentía, su valentía de enfrentarlos, y está bien que lo enfrenten, está bien, yo lo veo bien, porque si no, hacen lo que quieren, es como que entren a tu casa, y te roben absolutamente todo, a tu casa, y a tu casa de tus vecinos, nada, abusen de tus mujeres, te roben todo, hagan lo que quieran con tus cosas, con tu casa, con tu familia, esto es un tema gente, bueno, me voy despidiendo, creo que se me extendió el contenido, no sé si, no sé la verdad, porque lo interrumpí, porque justo entraron acá a hablarme, por un problemita, que pasó, pero bueno, ya van a decir que lo corté, que estoy en el baño, nada que ver, no estoy en ningún lado, estoy en mi celda, bueno gente, les dejo un profundo saludos, a todos mis seguidores, suscriptores, apóyenme con un like, y nos vemos en el próximo contenido, suscríbanse, espero que les haya gustado, y capaz que algo se me escapó, porque ustedes saben que yo improviso, no tengo ningún machete, nada, pero bueno, esto que conté, es 100% real, nada gente, no venga a estos lugares, que le voy a pasar las mil y una, y nada bueno, todo malo, todo malo, todo negativo, bueno.